En un marco de constante aceleración inflacionaria, los colegios privados, tanto los que cuentan con aportes estatales como los que no, se encuentran en una situación crítica de desfinanciamiento por el constante aumento de costos no acompañado por los incrementos autorizados para las cuotas. A su vez, muchas familias no pueden afrontar el incremento de la educación de sus hijos. Esta es una situación que se repite en todo lo largo y ancho de nuestro país, por lo cual queremos dialogar con alguien que entiende esta realidad. Vamos a conversar con Javier Bazantachao, titular de la Cámara Cordobisa de Instituciones Educativas Privadas. Muy buenos días, Javier. Carolina, te saluda. ¿Qué tal, Carolina? Buen día. Bueno, complicada la situación, no solamente de los colegios, porque hay una crisis con peligro de cierre. Sí, en algunas jurisdicciones ya se viene dando fundamentalmente lo que es provincia de Buenos Aires. Y bueno, nosotros por eso hace días atrás sacamos un comunicado alertando a las instituciones educativas que trataran dentro de lo posible de aplicar todos los incrementos necesarios en virtud de que si no lo hacen, porque muchas de ellas tratan de no aplicar todo lo que deberían aplicar en función de una pseudo-protección a su comunidad educativa, porque entienden la realidad de los padres que tienen que pagar las cuotas, pero por otro lado no se están dando cuenta de que están desfinanciando a la institución educativa y muchos de ellos ya han tenido que recurrir a préstamos como para poder pasar este mal trago que estamos viviendo. O sea, ¿hay una realidad que hay colegios endeudados? Exactamente. Lo que nosotros tenemos que analizar justamente el otro día conversábamos sobre ese tema con un grupo de instituciones, es que en el 2020, antes de la pandemia, las instituciones educativas abrieron sus puertas de manera virtual, pero no se pudo producir dentro de ese periodo de tiempo los incrementos necesarios para que esa institución educativa pudiera seguir funcionando. Hoy por hoy tenemos que decir que los valores de las cuotas están muy, muy atrasados respecto a los niveles inflacionarios y ahora, o aún más, cuando estamos viendo que los salarios docentes por la paritaria acordada entre el gobierno y el sindicato de UTC están superando los niveles de inflación. Eso a nosotros nos parece muy bueno porque es importante rescatar que los docentes tienen que ganar un salario mejor que muchas otras profesiones si queremos apostar a una educación de calidad, pero lógicamente eso impacta de manera directa la estructura de las instituciones educativas, dado que entre el 80 y el 90% son salarios y el resto son servicios que van a un crecimiento respecto de la inflación y también en algunos casos respecto al dólar. Entonces hay cuestiones que están poniendo algunas instituciones al borde de empezar a desfinanciarse y ese sería un problema bastante grave para la educación de nuestra provincia. ¿Ustedes tienen en la Cámara algún informe, algunas estadísticas sobre cuál es la situación aquí en Córdoba de los colegios? En realidad nosotros estamos bastante alejados por el momento de la situación que padecen algunas instituciones, como decíamos antes, las de Provincia de Buenos Aires. Ustedes recuerden que en su momento la Secretaría de Comercio de la Nación impuso a través de un decreto el hecho de adherir el incremento de las cuotas de las instituciones educativas a los precios cuidados y acá en la provincia el Ministerio conjuntamente con las instituciones educativas privadas analizamos la situación y nos dimos cuenta que Córdoba tiene una realidad para el incremento de las cuotas que hasta el momento es lo más lógico porque no todas las instituciones educativas son iguales. Entonces hoy nosotros tenemos instituciones educativas que no tienen aporte, que se manejan con los incrementos de acuerdo a la oferta y la demanda, que hoy por hoy están más ordenadas y le dan más certidumbre a los padres en función de que ellos pueden ya establecer un calendario de incrementos generalmente de características bimestrales. En cambio las instituciones que tienen aporte tienen que presentar una declaración jurada en esa primera declaración jurada le autorizan un determinado incremento de cuota y después a través de rectificativas le van autorizando determinados incrementos. ¿Qué sucedió este año? Que la paritaria cerró muy tarde, que el incremento que se debería haber aplicado en julio no se aplicó. Entonces en este segundo semestre se juntó el 10% de julio que no se había aplicado, el 20% de agosto sobre los salarios de julio que tampoco se había aplicado, el 10% de septiembre sobre los salarios de agosto que tampoco se había aplicado, más un bono extraordinario de 30.000 pesos que se pagó en el mes de agosto. A eso sumado, que ahora se hizo el cálculo porque la paritaria dice que los salarios tienen que estar 10% por encima de la inflación y este mes ya aumentó prácticamente un punto y medio más respecto a todo lo que hablamos recién. Entonces todo eso fueron muy pocas las instituciones que pudieron trasladarlo de manera rápida a la comunidad y eso está hoy por hoy generando problemas para el pago de salarios, para el pago de servicios y para lo que respecta al mantenimiento de infraestructura de las instituciones. Lamentablemente podríamos afirmar que en esta última época no podemos elegir, hablo de parte de las familias, no podemos elegir la educación si no tenemos que ver qué colegio podemos pagar. Lamentablemente. Lamentablemente es así, acá hay intereses que si bien dentro de las comunidades educativas, si ustedes se ponen a pensar, nosotros tenemos mil y pico de servicios, mil setecientos y pico de servicios educativos en toda la provincia, estoy hablando de la educación privada, y en realidad los casos que hoy por hoy aparecen comparativamente con el número no son muchos donde la comunidad educativa o algunos padres dentro de esa comunidad educativa reclaman hacia los incrementos con lógicamente razón en algunos casos porque no pueden pagarlo, pero en la mayoría de los casos se están sentando las comunidades educativas con las entidades propietarias están tratando de lograr un acercamiento en el cual la institución educativa pierda lo menos posible y los padres paguen un incremento que sea accesible a su bolsillo. Lo que pasa es que eso es un hilo muy corto y en algún momento se va a terminar de romper y yo creería que de manera anticipada el gobierno debería ir analizando algunas opciones de aportes extraordinarios a algunas instituciones en virtud de que puedan afrontar esta situación sin tener que incrementar las cuotas todo lo necesario para poder subsistir. Javier, le agradecemos por aclararnos un poquito el panorama de esta problemática. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a usted y a disposición.